Muy buenas chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Boom Beach Un segundito, que este no soy yo, esta es mi camiseta Muy buenas chicharrones Como ya os decía, aquí estamos de nuevo en un vídeo de Boom Beach Hoy vamos a traer un vídeo que... Os traigo un vídeo que lleváis tiempo pidiéndome Y es estrategia con tanques y médicos Estrategia la voy a hacer con la cuenta Peke Porque la cuenta grande no tiene demasiado misterio Ya sabéis que las bases neutrales y el Doctor Terror Se puede hacer entero con tanques y médicos sin tener pérdidas Pero las bases ya se complican más, sobre todo con la cuenta Peke Así que lo voy a traer, además será bastante más útil para vosotros Que hay más gente que estáis en situación de estar en nivel más bajo Y no menos gente que estará en nivel ya a tope Así que vamos a hacerlo con niveles bajos Para ver cómo hacemos para entrar a bases más difíciles que la nuestra Con tanques y médicos Ya veis que tengo 6 lanchas 4 de tanques, 2 de médicos Los tanques los tengo, si no recuerdo mal, a nivel 4 Aquí estamos, todavía les queda mucho recorrido El máximo, si no recuerdo mal, es nivel 15 Así que les queda mucho recorrido Y los médicos me los acaban de dar ahora mismo en este ayuntamiento Y están en nivel 1 Así que eso ni siquiera los puedo todavía subir más Hasta que no mejore la armería Con estos datos Sí que una cosita de las estatuas Os voy a decir No voy a potenciar las estatuas Tengo unas estatuas todavía bastante malillas Como ya veis, una es de piedra de poder Y otra es de recompensa de recursos Dos estatuas que no me van a valer para nada Para el ataque Pero ya sabéis que al principio vamos poniendo lo que nos dan Si me gusta tener una de esas estatuas de cada Para el futuro Yo desde luego lo que sí podéis hacer Si tenéis 6 estatuas Es la de recompensa de recursos Sí que la podéis tener Para desarrollaros un poquito más rápido Conseguir antes los recursos Pero la de piedra de poder si queréis al principio la podéis quitar Y ponerla un poquito más adelante Cuando tengáis más estatuas Sí que la energía cañonera por supuesto Tanto la obra maestra Si la tuvierais Yo en este caso no me ha salido todavía ninguna Solo tengo una de más 13 De energía cañonera Yo cambiaría esta de salud de guardián Por una de energía de cañonera Una obra maestra Pero yo todavía no me han salido Al principio del juego vamos poniendo lo que nos va saliendo Y no siempre coincide con el ideal que tenemos en la cabeza Bueno vamos allá Vamos a empezar por rivales que sean más difíciles que nosotros Más de mayor nivel Pero que todavía no entran en un gran riesgo Vamos a intentar limpiar el mapa entero O prácticamente entero Pensaba hacer estos ataques Hacerlo y luego grabarlos después Ver las repeticiones Pero yo creo que es mucho más divertido hacerlo en directo Quizás sea un poquito más lento Pero de luego es mucho más divertido Aquí por ejemplo Lo que tenéis que saber es que lo que nos preocupa Es básicamente los cañones boom Y los cañones luego ya en menor medida Así que viendo con estos datos Vamos a intentar cargarnos este cañón boom Mientras vamos iniciando Os tengo que decir que el ataque de tanques y médicos Tiene algunas ventajas y algunas de ventajas Ventajas que tiene el ataque de tanques y médicos Contrabases sobre todo de la guardia oscura No solemos tener pérdidas nunca Hay muchas bases de jugadores A ver que me ponga a hablar Y al final ya perdí un tanque nada más empezar Y no quisiera Y seguramente lo voy a perder Por estar aquí hablando Vengamos a movernos No quiero pisar esa mina boom Vamos a irnos moviendo Hay que intentar bordear ahora la base Bueno lo que estaba diciendo Ventajas y desventajas Contra la guardia oscura No solemos tener pérdidas Contra jugadores Bueno Contra jugadores ya depende un poco Del nivel del jugador Ya veis aquí Vamos a tirarle un poquito de humo Este cañón boom Hasta que tengamos energía Lo vamos a rodear Vamos a intentar rodear la base por detrás Vamos a mandar este lanzacohetes Para irnos quitando un poquito De daño recibido Para que se puedan ir curando estos tanques Que esto por médicos está en nivel 1 Nos vamos para arriba Vale, esa es una de las ventajas Contra jugadores también débiles Contra este jugador en teoría No debería tener ninguna pérdida Aunque ahí me he despistado un poco Por estar hablando Y a lo mejor perdemos algún tanque Pero lo normal es no tener ninguna pérdida Más ventajas que tiene Contra tanques y médicos Que hay bases que son ideales Y que se derrotan perfectamente Contra tanques y médicos Y con otras tropas Nos costaría bastante más Aquí vamos a ir tirando ya una ráfaga Aunque seguramente nos vamos a ir yendo Un poquito más arriba Para... Sí No me quiero enfrentar todavía A esos cañones Vamos a tirar este cañoncito aquí Yo creo que ahí todavía No nos dan Hay que acumular suficiente Como para tirar una inmovilización Y una bengala Así que No vamos a ir todavía más para acá Todavía tenemos bastante tiempo ¿De ventajas que tiene El ataque con tanques? Bueno, pues una de las mayores Ventajas que tiene es El tiempo El tiempo En varias vertientes Una de ellas es En el tiempo Que tardamos en Atacar las bases Vamos a irnos para acá Y vamos a destruir Toda esta parte también Y vamos a ganar aquí Bastante, bastante energía Para volver Y luego tener suficiente energía Para tirar al menos Una inmovilización Bien Tiempo Que a veces Contrabases muy difíciles Aunque podamos con ellas No nos da tiempo Ya me ha pasado He hecho alguna prueba esta mañana Y hay una base De nivel Cuarenta y seis Aproximadamente O algo así Cuarenta y seis Cuarenta y ocho Que aunque ya estaba Con los tanques Situados en el En el cuartel general No me ha dado tiempo A terminar Aquí ya no venimos Por acá con la bengala Vamos a dejar Que este cañón Nos pegue un tiro Y después de ese primer tiro Y movilizamos Nos lo vamos a quitar De encima Nos vamos a ir a matar Este tanque Vamos a ver Aquí ya nos podemos Alejar con la bengala Ese tanque No lo hemos quitado Porque tenía un poquito Más de nivel Que el otro Bueno Y el tiempo Ya no solo En cuanto a Que hay bases Que Oh Ahí hemos perdido Un médico Nos ha quedado rango Los médicos a veces Pasan Que se ponen delante No solo en cuanto A que no nos dé tiempo Acabar las bases Que eso nos Nos puede suceder Sino también en el tiempo Que tardan en entrenarse Los tanques Tened en cuenta Que si nosotros Estamos atacando Por ejemplo Con matones y zucas Y nos Destruyen La lancha entera De De matones Bueno Podemos hacer Uno o dos matones En esa En esa lancha Y Mientras hablo Vamos a hacer la primera Del doctor terror Y así se va haciendo Se va haciendo Aquí simplemente Soltarlos Perfecto Con otro tipo de tropas Con matones y zucas Podemos esperar Solo hasta que salga Uno o dos matones Unas cuantas zucas Y ya podemos iniciar Varios ataques Con los tanques Ya sabéis que tarda 21 minutos En hacerse Cada tanque Con lo cual Si nos destruyen Todo el ejército Tenemos que esperar Como mínimo 21 minutos En hacer Una Una Ristra aquí De tanques Y luego ya 42 minutos Para el ejército Entero Que la ventaja Que tienen las demás tropas Es que podemos hacer Solo una Una parte del ejército De manera parcial Ahí Parte del ejército Y ya empezar a atacar Aunque sea Ir limpiando Bases De Neutrales De De la guardia oscura Nos vamos a quitar Samina Aunque no Aunque no Aunque no Ahí va Pasando Hay una alarmilla Ya acabamos aquí Con No ha dado Al tiempo Perfecto Nos quitamos esta base Venga vamos Vamos a ir yendo A por más bases De jugadores Y vamos a reservar Estas bases Para cuando tengamos Alguna Alguna pérdida Vamos a ver Yo creo que Yo creo que con estas bases De nivel 38 Aproximadamente Podemos Perfectamente Vamos a ir alguna más Venga aquí hay otra más De nivel De nivel 38 Estas a no ser que tengan Así algún prototipo Alguna cosa extraña Deberíamos poder bien Estas bases Igual Este tipo de bases Que las plantean así A mi no me gustan nada ¿Por qué? Nosotros entramos por aquí Mientras van entrando los tanques Esto es importante Para que no nos falte tiempo Hay que soltar los tanques Lo más rápido posible Si nos entretenemos mucho tiempo Con la cañonera Nos puede faltar tiempo al final En esta base Sabemos que no Pero hay otras bases Que vamos a ir mucho más ajustadas De tiempo Entonces hay que iniciar el ataque En cuanto podamos Soltar los tanques Bueno Destruimos estas Estos pocos edificios Para ir ganando algo de energía Y aquí Nos venimos enseguida Vamos a tirar aquí un humo Aunque alguno Igual se sale Esperemos que no Simplemente para que no vayan Recibiendo daño Los tanques Mientras vayan llegando A lo mejor Solo hay uno o dos En disposición de atacar Y tarda un ratito en atacar Y al final ese cañón Aunque no es de nivel muy alto Pero al final Nos acaba pasando factura Así que Aquí nos vamos a meter bien En las entrañas De la base Para alejarnos también De ese cañón Que ya veis Que me he llevado un cañonazo Y al final Pasan estas cosas Si recibís un cañonazo Luego las torres De francotirador Nos pasan factura Ese humo Lo voy a tirar ahí Para cubrir un poco A los médicos Ya sabéis que los médicos Aunque estén debajo del humo Siguen curando Hubo Hubo una actualización Que hicieron Que no curaran Y vieron que Que se convertían En una tropa Malísima Si los médicos No les permiten curar Debajo del humo La estrategia De los médicos Cae en picado Y se dieron cuenta Enseguida Y volvieron de nuevo A darles esa posibilidad A los médicos Como ya veis Hay un montón de defensas Que no nos preocupan En absoluto Si que es cierto Que acompañan un poco A las demás Pero lanzacohetes Morteros Ametralladoras Normalmente lanzallamas Porque lanzallamas Tiene menos Menos rango Que el tanque Aunque hay veces Que el tanque Se mete dentro Del rango Del lanzallamas Todas esas defensas No nos preocupan En absoluto Así que Principalmente Cañones boom Cañones Y luego En menor medida Torres de francotirador Y por supuesto Luego ya En el caso De que el jugador Defensor Tenga Prototipos Que esperamos No encontrarnos Ninguno Todavía Porque estamos En un nivel Todavía Bastante abajo Estamos en nivel 34 Y ahora digo Que si vosotros Estáis en nivel Más alto Tenéis los tanques Un poquito más altos Todos estos ataques No va a costar Ninguna dificultad Sobre todo también Si tenéis un poquito Más de energía Yo solo tengo Una estatua De más 13 Energía Así que fijaos El poco aporte De energía Que tengo De momento De extra Para mis ataques Tened en cuenta Que los tanques Cuesta energía Soltarlo No es como El resto de tropas Igual que el Pequeño fallo A ver que ha habido Un pequeño fallo De conexión Lo vamos a intentar Arreglar Darme un segundo Bueno ya estamos aquí Había habido un pequeño Problemilla ahí Con la Con la conexión Espero haberlo solucionado Vamos a seguir Sin perder más tiempo Vamos a ver que más jugadores hay Venga tenemos aquí otro De nivel 38 Vamos a irle dando A estos jugadores Que además Normalmente cada uno Tiene un tipo De base distinta Pero ya veis Que la estrategia A seguir Normalmente es la misma Estos cañones Estos cañones Más que suficiente El otro normalmente Lo podemos esquivar Y eso es lo que Lo que vamos a hacer Vamos a A tirar esta torre De francotirador Y aquí lo que vamos a hacer Es tirar una bengala A este cañón Y tirar ahí Una Oh Me voy a comer esta Esta mina Que la quería yo esquivar He tragado ese cañón Demasiado pronto Y me he tragado La mina Pero bueno Normalmente Si no recibimos demasiado Daño Un solo impacto De mina O de cañón Lo podemos solventar Con la asalación De los médicos Aunque estén En nivel 1 Nada más Pero Lo podemos arreglar Perfectamente Vamos a Ver si con dos Cañonazos aquí Nos quitamos ese Ese cañón Nos venimos por acá Y yo creo que con esto Nos vamos a quitar este cañón También Perfecto Me quito todo esto Porque Donde nos vamos a situar No nos va a llegar Ninguna defensa Que nos preocupe Ningún cañón Ni el cañón boom Tampoco Con lo cual Me quito esos cañones Y así puedo destruir Todos los edificios Esos que tengo cerca Aquí a placer Y dejar que los propios Tanques se sitúen Hay veces que nosotros Queremos tirar la bengala La queremos tirar por esta zona Nos acercamos Nos acercamos de más Entonces nosotros Si nos queremos acercar Ahí al cuartel general Lo que voy a hacer Es tirar la bengala O directamente al cuartel general O una zona Más atrás Donde queremos que sitúen los tanques Por ejemplo Aquí Tiramos aquí la bengala Por ejemplo Si no dejamos que los tanques Sitúen solos Pero si vemos que no se van a situar La tiramos un poquito más atrás Para que los tanques No se adelanten demasiado Y no nos empiezan a disparar Defensas que no queremos Que nos impacten Y ya como No nos va a disparar ya nadie Gastamos La energía Que nos queda En destruir El cuartel general Y de regalo Te vamos a tirar Una inmovilización Bueno pues ya veis Bases de nivel 38 Nos sacan 4 niveles Y de momento Bastante sencillas Y ya os digo Con muy poca energía extra Sin potenciar estatuas Niveles de tanques Y médicos Bastante bajos Así que Si vosotros Cualquiera de estas cosas La tenéis mejor que yo No vais a tener Ninguna dificultad En seguir esta estrategia Vamos a ver si hay alguno más Un poquito más fuerte Venga vamos a coger aquí La recompensa Para que se vaya reiniciando El cofre Venga nivel 39 Nivel 39 Ya es un nivel Un poquito más alto Venga Este tipo de De base Ya veis que Tiene el problema De que los cañones Boom Igual es posible Que nos tengamos Que quitar los dos Pero Tampoco nos preocupa Porque Podemos hacer Lo mismo Nos podemos seguir Yendo por un lateral Esquivar Prácticamente la totalidad De sus defensas Solo nos Nos va a estorbar Alguna Alguna torre de francotirador Y algún cañón Por allí en la parte de arriba Y aquí igual Si queremos Situarnos allí Donde queremos los tanques Es mejor que nos vayamos Un poquito más atrás Y Y desde ahí ya Los tanques dejamos Que se recoloquen Ellos solos Hay veces que queremos Lanzamos la venga Donde queremos Los tanques Se debían un pelín Y nos ponemos a tiro De alguna defensa molesta Como aquí en el caso De ese cañón Y esas torres De francotirador Bueno Este es uno de los problemas De los tanques Que tardan un ratito En destruir las bases Pero ya os digo Que Si lo hacéis bien Vais a Yo la cuenta grande Un gran porcentaje De la cuenta grande La he subido Con este ejército Me parece increíble También hay ejércitos Bastante Bastante fuertes Por ejemplo Guerreros Si tenéis todo dedicado Al ataque El ejército de guerreros Es buenísimo Por supuesto Matones y tucas Ejército muy clásico Pero por ejemplo Guerreros También está muy bien Pero bueno Guerreros Siempre estamos en la misma Se suelen tener Siempre algunas pérdidas Hay que estar Esperando algo de tiempo Gastando algunos diamantes Y con esto Vais a Subir la base Hasta el máximo Sin ningún problema Sin ningún problema Vamos a subirnos aquí Los tanques Porque al final Son dos tanques Se han quedado solos Y las torres de francotirador Nos los van a untar El lobo Vamos a tener aquí Un humo también Y ahora digo que No solo vais a subir La base al máximo Con este sistema Sino que muchas veces Me preguntáis Cómo hago O cómo he hecho Para tener Tantos polvos poderosos Y tantos diamantes En la cuenta grande Uno de los secretos Es farmear Con tanques Y médicos Nos requiere El gastar Casi nada De polvos poderosos Y diamantes Casi nada Y eso nos permite Ahorrar muchísimo Cuando lleguemos a niveles Ya más altos Cuando estemos Con la base al máximo O en niveles Ya bastante altos 50 y pico 60 y pico En esos niveles Que a lo mejor Ya nos encontramos Gente con estatuas azules Prototipos ya más difíciles Y que tengamos que poder Estatuas Nos encontramos Con una gran reserva De polvos poderosos Y de diamantes Que nos van a venir Genial, genial Para esas alturas Del cuerpo Acabamos con este jugador Ya veis que Los jugadores Que nos sacan 4 o 5 niveles Son pan comidos Son pan comidos Por un despuido Hemos perdido Un médico Aunque eso Yo os digo Que os puede pasar Alguna vez Podéis perder Incluso Algún tanque Pero las pérdidas Contra este tipo De bases Son mínimas Y yo os digo Que si hay Bases Que se os atragantan Pues las podéis Cambiar Y sin ningún problema Bueno aquí pasamos ya A una base De nivel 41 Ya nos saca 7 niveles Que pasa que nos saca 7 niveles Que nos da igual ¿Por qué? Porque las bases Siguen estando Mal construidas Mal construidas Voy a hacer pronto También un diseño De base Para nivel Un poquito más alto Hice hasta nivel 30 Y quiero hacer Un diseño de base Que sirva Por lo menos Por lo menos Hasta nivel 40 Y voy avanzando Iré haciendo Para más niveles También No me quiero No me quiero quedar ahí Quiero cubrir Todos los niveles De bases Pero De momento El siguiente Que modificaré Esta base Que tengo Ya con este Con esta cuenta Y la haré Para nivel Un poquito Un poquito Más alto Ya empiezan a verse Algunos ataques Con guerreros Algunos ataques Bastante fuertes Como anónimo Y hay que modificar Un poquito la base Aunque ya os digo Que como Nuestras bases Siempre las tenemos Mucho más dedicadas Al ataque Que a la defensa La construcción De base No nos va a evitar Algunos ataques Hay algunos ataques Que pongamos La base Que pongamos Nos la van a destruir Pero eso sí Si tenemos Un diseño de base Un poquito más eficaz Es posible Que a algunos jugadores Les consigamos Sacar por el camino Algún Algún intel Y algún diamante En defensa Vamos a ver Aquí un humo Una Una habilidad Esencial Para salvar Muchas veces A los médicos Y os digo eso Que hay veces que El Otra vez A los médicos Pues nada Le volvemos a tirar Un humo No pasa nada Ahora cuando los tanques Ya se den la vuelta No les quiero tirar Ahí una Una bengala Si no Si no se dan la vuelta Ya Vamos a tirar Una bengalita Aquí Que maten rápido Esa torre Es blanco tirado Si no al final No va a dar Venga Venga Aquí seguimos Este cañón Nos ha visto Así que nos vamos Un poquito Para arriba No hay ningún problema Y acabamos Acabamos Con la Con la base Vamos a tirar Aquí una instalación Y Acabamos con ella En un segundito Bueno Lo que os iba comentando Si tenemos un diseño De base Un poquito más Más eficaz Aunque ya os digo que Como estamos dedicados Al ataque Hay ataques Que no lo vamos A poder evitar Por lo menos Si que a algunos Le rascaremos Algún diamante Y algún intel Que eso siempre está bien Para seguir Ayudando a nuestra Fuerte operativa Con los intels Y a nosotros mismos Con los diamantes Que cuando queráis Hacer una Una sesión De limpieza De base Os va a venir muy bien Hay muchas veces Que ya Estamos en En Un archipiélago Ya que nos cuesta bastante Y tenemos que potenciar Estatuas Y tenemos que gastar Diamantes En En Comprar las tropas Repuestas Y en ese momento Os vais a acordar Cuando tengáis Bastante diamante Ya veis que en esta En esta En esta Cuenta Ya tengo casi 3000 diamantes Y Y es nivel Bastante Bastante bajo Vamos a ver Que más tenemos por aquí Ya tenemos algún nivel 46 Pues venga Vamos a ir a por algún Nivel 46 Yo creo Venga Que esto ya son Esto ya es prácticamente El límite Que yo aconsejo Eh Atacar con esta Con esta Disposición De ejército Tened en cuenta Que ya me saca Muchísimos niveles Muchísimos niveles Y esto ya es un problema Porque ya Conmocionador Nos va a garantizar Muchísimo Los ataques Y nos va a hacer Bastante problemáticos Estos ataques Venga Lo vamos a intentar Pero ya empieza a ser Bastante problemático Tanto por Por el poder defensivo Como por Como por el tiempo Que aquí ya Hay muchos edificios Que romper Mucha vida De los edificios Y Y son un Son un problema Son un problema Vamos a quitarnos Aquí estas Estas defensas Esperemos que Las torres de franco Tirador no nos den Ningún Ningún problema Que ya empiezan a tener Bastante vida Y a lo mejor Tengo que aglutinar Un poquito los tanques El problema es que Los tanques Si se os abren Os van a estar disparando Muchas defensas a la vez Y es importante Que concentraros un poquito Para que no nos disparen Ahí Todas las defensas A la vez De hecho Me voy a venir para acá Para que la torre de franco Tirador aquella de la izquierda No me disparen Si no van a ser demasiado Ya disparándome Nos vamos a quitar Este Este cañón Boom Que si no Va a ser Va a ser un problema Nos queremos venir Por el lado Derecho No se si esto Está aquí junto En el edificio Dime que si Vale Pues aquí nos quitamos esto A ver si nos quitamos Esa torre de franco Tirador Y ya nos podemos venir Con todos los tanques Aquí Reunimos todos los tanques Sanación importante ahí Y ahora En cuanto nos quitemos Esta ametralladora Ya nos está disparando Demasiado pronto Ese Ese cañón No quería que me disparara Tan pronto Pero bueno Nos lo vamos a Nos lo vamos a merendar Y nos vamos a merendar Este cañón también Que nos va a dar Si no Muchísimos problemas Esperamos que el cañón Boom No me dispare Venga Mátalo rápido 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 Nos vamos a venir aquí Si no es a torre de franco Tirador Nos va a acabar matando Si espero matar el mortero Nos va a acabar matando Esa Eh Nos va a acabar matando Algún tanque Veremos a ver aquí Como andamos de tiempo Aquí con un poquito De energía Extra Nos Nos Apañaríamos Bastante Bastante bien Y no sé Si Aquí no va a ser suficiente Para destruir El cuartel general Con ese Con ese Conmocionador Disparándonos Constantemente Vamos a traer Si no se mueven Los tanques Ni los meneo Ni los meneo Venga Vamos a intentar Acabar así De destruir La base Dejamos a que el tanque Vamos a tirar aquí Una sanación Que yo creo que nos puede Venir bien Para cubrir este Este tanque Ya veis aquí Que el jugador No ha tenido en cuenta Que ese conmocionador Un poco más abajo Hubiera sido Bastante más efectivo Nos está disparando ya Nos ha empezado a disparar Demasiado tarde Y nosotros Vamos a destruir la base Ya veis que Jugador de nivel 46 Tanques y médicos Y básicamente La estamos destruyendo Por un diseño terrible De base Siempre decimos lo mismo Hay ataques Que Que no se pueden evitar Pero este Este ataque Si este jugador Tiene la base En condiciones Yo no le podría No le podría atacar No le podría ser la base Si la tuviera Bien construida Ya con un conmocionador Tres cañones boom Ya se empieza A complicar la cosa Y Y vosotros Tienes que tener en cuenta Bueno Ha muerto Un médico Que le vamos a hacer Las viudas Ya harán Ya harán su pérdida Y vamos a ver Nos queda ahí también Algún nivel 46 Aquí ya tenemos Nivel 47 Venga Vamos a echarle un ojo A nivel A nivel 46 Y ya digo Que ataques como el mío Se podían haber evitado Perfectísimamente Uy 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 Vamos a ver Este no me preocupa Este si Ya veis aquí Que ya con prototipos Este lanzacohetes Ya me da un poco de miedo Bueno Este lanzacohetes no Estos lanzacohetes Porque están con el amplificador de daño Y son un fastidio Porque está recibiendo daño continuamente De dos lanzacohetes con amplificador de daño Ya es un fastidio Bueno, vamos a ir a otra primero Vamos a buscar alguna otra Y luego a ver si le podemos meter mano Venga, mira Una base que ya me gusta un poquito más Un poquito más No me gusta del todo Porque tiene muy separadas Las... Vamos a hacer el médico que nos falta con diamantes Aquí necesitamos toda nuestra... Toda nuestra flota Y vamos a por él Vamos a por él Este va a ser duro, eh Este va a ser duro Va a ser duro, 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 duro Voy a hacer una cosita Voy a hacer una cosita Que me acabo de dar cuenta Que tengo el oro al máximo Vamos a poner una investigación Por ejemplo esta Que nos va a venir bastante bien Que si no ese oro Si logramos derrotarlo Lo malo ahora es que no logremos derrotarlo Y nos va a costar un disgusto Pero si logramos derrotarlo Nos va a venir muy bien Venga, lo primero como ya os digo Esta base Si logramos derrotarla Nos va a costar sangre, sudor y lágrimas Sangre, sudor y lágrimas Porque Los defensas ya son de buen nivel Va a haber que destruir prácticamente Todos los edificios Para lograr entrar al cuartel general Eso es lo que me gusta De la disposición de esta aldea Lo que no me gusta Es que no tiene integrados Estos edificios que estoy destruyendo Con las defensas ¿Qué sucede? Pues que mis tanques Pueden ir ganando energía gratis Durante un buen rato Y luego afrontar Con un poquito más de garantías A sus defensas Si él los hubiera integrado bien En la defensa Todo esto no estaría pasando Así que vamos a dejar Que los tanques Vayan disparando a placer Luego el problema que tiene Es que nos vamos a encontrar Todas las defensas juntas Y ahí van a venir Van a venir los lamentos Ahí amigos Ya veréis que Aquí vamos a andar Mal de tiempo Vamos a andar mal De poder ofensivo Pero vamos a ver Que tal será Vamos a ver que tal será Vamos a ver si somos capaces De quitarnos esa Esa torre de francotirador Y así nos vamos quitando Ya alguna defensa Antes de entrar en materia Ya veis que vamos acumulando Defensa perfectamente Y aquí lo bueno es que Quiero destruir esta Esta torre de francotirador Ya la destruimos Y antes de que nos disparen Más defensas Nos vamos a ir Y a ver si Esa torre de francotirador También nos está Dañando ese tanque Pero bueno ahora Mientras que destruimos El resto de edificios Los médicos irán Haciendo su trabajo Irán Destruyendo Esas edificios Perdón Irán curando A los A los A los tanques Mientras los tanques Van destruyendo Eso sí Vamos a ver Vamos a dejar que Pegue un tiro Justo nos ha dado ese tanque No nos interesa Que nos muera Aquí cada tanque Que muera Es un problemón Es un problemón Es un problemón Porque os resta Un montón de Poder ofensivo Así que ese tanque Espero que no se sitúe En primera línea Quiero ahorrar El máximo de Energía posible Aquí una asalación Por ir alternando Habilidades Vamos a ir matando Este cañón Vamos a ir matando Vamos a quitar también Este cañón No sé si va a caer Con esa Con esa andanada Pero ya veis Vamos a ir para arriba Aquí vamos a tirar Un humo Mientras vienen Las Mientras vienen Los tanques Vamos a darle tiempo A que salen A ese A ese otro tanque Que estaba el pobre Bastante dañado Y aquí mientras Nos vamos a quitar Estos dos Cañones Que son un problema Aquí Lo primero Ese Aquí nos quitamos Este Bueno 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 Parece que estamos llegando Bastante bien Ya veis que tenemos que destruir Prácticamente la totalidad De los edificios Que tiene el cuartel general Pero controlando No mueras tanque No mueras Bien Está pensando que me iba a disparar Ese cañón al tanque Y vamos a tener ahí Una pereza Ya veis que tienen Un buen control De los alcances Que tienen Que tienen sus defensas De que defensas es importante Y seguir dando en cada momento Ya veis Aquí no quiero que esta Torre de Franco Tira dos Me mate el tanque Hemos llegado No El bombo El mortero Maldito Por no retirarme Antes Ese tanque Hemos tenido ahí Una pérdida Muy tontamente Pero ya veis que de tiempo No suele sobrar Hemos empezado el ataque Súper rápido Y no hemos tenido Ninguna pérdida Hasta el final Tened en cuenta Que existe ataque Empezáis a tirar Cohetes Tardáis 15 20 segundillos En empezar Y tenéis alguna pérdida Más al principio Este ataque Lo hubiéramos fallado Por falta de Por falta de tiempo El poder ofensivo Va muy justito Muy justito Uy medio Millón de oro Muy rico Muy rico La verdad es que cada vez que se pega un palo de estos Da una alegría Tremenda De hecho Creo que una de las Bueno Creo que si subo va a ser una lancha O algo así Bueno ahora lo veremos Todavía tenemos margen para la madera O sea para la piedra No me importa perder algo de madera Si Si atacamos Y yo creo que para acabar Porque las Las defensas de Perdón Las 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 del ejército oscuro No las vamos a atacar Son demasiado fáciles Y no quiero que me quede tampoco El vídeo eterno Si queréis Podemos Bueno Venga Vamos a atacar una Que esta no Tarda en nada Pero bueno Cualquiera de estas Cualquier Cualquier base De este tipo Son sencillitas Solo nos tenemos que preocupar De los cañones De los cañones En menor medida Y las torres De francotirador No sé Que haya un montón No nos preocupan Lo va a mí Así que Esto es uno de los De los problemas Que hay con los Con los médicos Y que ya veis Que a veces Por exceso de confianza Podéis perder algún médico Si soltáis todas las tropas Juntas En la playa Y hay alguna defensa Que os dispara Alguna torre de francotirador Algún cañón Alguna cosa así Podéis perder algún médico Porque los tanques Son demasiado lentos Y tienen mucho rango Tardan mucho en desembarcar Encima tienen mucho rango Con lo cual Se quedan a lo mejor Muy en el agua Y los médicos Se adelantan demasiado Porque son más rápidos Tienden a adelantarse Ahí más En el desembarco Y podéis Tener alguna pérdida De algún médico Así que Si no los necesitáis Os recomiendo Que soltáis primero los tanques Los dejéis avanzar Sobre todo cuando haya Defensas cerca de la orilla Si no las hay No hay ningún problema Pero si hay defensa cerca de la orilla Soltad los tanques Dejadlos que avancen Que destruyan Las defensas que haya Cerca de la orilla Y una vez que hayan avanzado Soltáis los médicos Así que Tenedlo en cuenta Porque a veces En bases tan sencillas Como esta Podría haber perdido Algún médico Y es tontería Tener ahí Pérdida de algún médico Y tenemos que estar ya Gastando oro Diamantes Si queremos seguir Haciendo el ejército Tontamente Así que Todos esos pequeños consejos Que parecen chorradas Pero tenedlo Bastante en cuenta Bueno ya veis que Esas bases de neutrales No nos preocupan En lo más mínimo Son súper sencillas Así que no voy a perder Más tiempo en ellas Porque son Con tanques y médicos Es prácticamente Soltarlos Destruir algún cañón boom Que haya Y ya está Vale nos vamos a centrar En esta base Que es Uff Es difícil 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 Porque además Ya tiene Ocho mil y pico De vida Lo mismo que Lo mismo que El cañón boom Nos va a costar Un bombardeo Y un par de Y un par de Tiros más Así que Vamos a iniciar el ataque Nos vamos a ir Por el lado izquierdo Lo vamos a intentar Si no nos sale No pasa nada Ya hemos pegado Un buen palo De 500 mil de euros No tenemos No tenemos Tanta ansia Ahí lanzamos los misiles Y mientras que los misiles Van Van disparando Al cañón boom Vamos Tirando Vamos a destruir Esa ametralladora Nos vamos a comer A lo mejor La mina boom No quería Vamos a ver Si la esquivamos O la das con la rueda A la madre que te parió Pero bueno Vamos a decir suerte No perdemos ningún médico Al principio Si no perdemos ningún Uy perdón Ningún tanque al principio Si no perdemos ningún tanque al principio Esperemos que los médicos Tengan bastante Potencia Para ir Para ir curando Ese daño Que ya veis Que es bastante Que es bastante Bastante Le voy a tirar ahí Una inmovilización De aquí La hemos liado Un poquito La hemos liado un poquito Hemos dejado recibir Bastante Bastante daño Vamos a tirar ahí Un par de Un par de humos Esos Esos lanzacoletes Ya os digo que hacen Muchísimo daño Muchísimo daño Los tanques son ir juntos Además ahí Es un daño Esa picadura Que en condiciones normales No nos preocupa Pero Pero aquí si que se empieza a hacer Un poquito Un poquito cuesta arriba Un poquito cuesta arriba Así que Vamos a decir los médicos Que son unos pobres médicos De nivel 1 Son prácticamente No tienen ni enfermería todavía Yo creo Eso No sé Son Celadores O Yo no sé Casi casi veterinarios Bueno Veterinarios no Porque veterinarios es Es una carrera también Es Es ya un médico Pero Madre mía No le veo yo Para curar unos Unos tanques No tienen una higienería médica Ahí para curar tanques De luego Bueno Vamos a ampliar esto un poco Parece que si que van Asumiendo un poco El daño De De esos lanzacohetes Es importante Porque no vamos a tener Energía Para destruir Los lanzacohetes Ese cañón boom Que hay ahí Hay que matarlo Si o si Que además Tiene Tiene aumento de daño Eso cada Cada tiro que nos pegue Ese cañón boom Es una familia de luto Y sin querer Le he tirado una bengala Aquí Le he dado sin querer Al mover la pantalla Ole, ole, ole Solo si me ole Vamos ahí Espera que aquí encima Perdemos un tanque Bravo Si no la lío Si no la lío No soy yo Pues ahora a ver Si tenemos bastante energía Para cargarnos el cañón boom Y para cargarnos la base Le he dado sin querer Una bengala Y ahora vamos a pagar Las consecuencias Ese tanque Nos va a hacer bastante falta Para acabar la base Y Ya os digo Que es bastante probable Que no lo acabemos Por culpa de ese tanque Vamos a ir tirando ya Las Encima Esos 7 de energía Que hemos perdido En la bengala O 6 de energía Que hemos perdido en la bengala Nos van a hacer Muchísima Muchísima falta Bueno No se quede la batería Venga No nos cuente más problemas Que bastantes problemas tenemos Bastantes tenemos Con lo que tenemos Así que aquí ahora Nos tenemos que ir para acá Para no perder más tanques Muévete por favor No sabemos por qué No sé No sé por qué He tirado una bengala allí Y el tanque no se ha movido No sé si lo veis La bengala que he tirado Y el tanque No se ha movido Perfecto Bueno pues entre bugs Y fallos míos La estamos liando Pero bien Pero bien Bueno pues No nos la vamos a pasar Pero bueno Ya habéis visto El Ya habéis visto El sistema De cómo hacerlo Aquí encima Vamos a perder Un montón de tanques Porque ese Ese cañón No lo va a reventar No tenemos energía Le hemos liado Luego tira una bengala Y no sé por qué Los tanques no se han movido Han decidido no moverse Ahora veré la repetición Y veremos por qué Porque me ha parecido Ultrajante Ultrajante Ya veis que esto Si los tanques se hubieran movido Hubiéramos podido acabar La base bien No sobrándonos Casi nada de tiempo Pero se hubiera podido Destruir bien esta base Si no lo hubiéramos liado Pero bueno Ya veis que siempre Los errores nos hacen humanos Y no estamos faltos Sobre todo Al estar jugando aquí En directo Estar explicando Explicando las Explicando las cosas Oye me he quedado Me he quedado con curiosidad Y quiero ver El por qué Mis ataques Vamos a ver Para acabar Muy rápido Vamos a ver la repe Quiero ver por qué En esa bengala No se han movido Y vamos a ver A ver qué pasa Siempre ya sabéis En todos los ataques No solo en los ataques De tanques Ir alternando Las habilidades Para que luego Nos cuesten un montón No uséis siempre Me está molestando Esta defensa De inmovilizo Me está molestando Esta de inmovilizo También Ir alternando Me está molestando Esta defensa Bueno pues tiene un humo Y que me cubren los médicos Y ya me la cargo Ahora me está molestando Esta pues le tiene una sanación Así vais alternando Y vais haciendo Que no se encarezcan demasiado El resto de habilidades Aquí ya veis Que esa bengala Se me ha ido Totalmente la cabeza Le he dado Al moverla Al desplazar la pantalla He mantenido Pulsado más De lo debido Y he tirado La bengala Ahí en el peor momento En el peor momento Aquí quiero ver ahora El porqué Cuando yo estaba aquí Disparando Ahí ya veis He tirado la bengala Ah ya sé lo que ha pasado Madre mía La quería haber tirado El hueco No sé si la habéis visto La quería haber tirado El hueco Y le he dado Y le he dado en la esquina Al edificio Que han hecho los tanques Destruir ese edificio Y luego han pasado todo Bien Perfecto Pues esto es lo que se llama Una concatenación de errores La lias una vez Y no contento con eso La vuelves a liar Pero bueno Yo creo que se ha dado bastante bien Hemos destruido bases 12 niveles Por encima de nuestro nivel Que es bastante Con tan poca energía Con tanques tan bajos Así que Ya veis que vosotros En cualquier condición Que sea igual O mejor que esta Podéis arrasar el mapa Sin ningún problema Ya seguiré haciendo estrategias Con otro tipo de tropas Sobre todo para Para la cuenta peque También haré algún día Estrategias para Para la cuenta grande Para que veamos los ataques Que se hacen Cuando estamos Altos de copas Sancra Estoy un poquito Bastante ocupado Y estoy bajando medallas Porque no le puedo dedicar A los juegos todo lo que quiero Y he bajado A que llegue hasta el top 3 Ahora estoy en top 8 Ya me veis ahí El 8 Estoy bajando un poco Pero bueno No me preocupa Ya me recuperaré Y ya os enseñaré Los ataques que se hacen Cuando estamos Un poquito más arriba De copas Dadle un like Si os ha gustado el vídeo Compartidlo Sobre todo con vuestros amigos Para que Para que sigamos creciendo Entre todos Y para que vean También la estrategia Con tanques Suscribíos a mi canal Para no perderos nada De los juegos que subo Clash Royale Boombie Clash of Clans Pokémon GO Las damas El parchís Todo lo que se me ocurra Y sobre todo No olvides Supervitaminarse Y mineralizarse ¡Suscríbete al canal!